Oh yeah viejo, claro que si Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez de Fortnite Bueno, creo que voy a hacer más de Fortnite que de nada Hoy día vamos a completar La misión que se llama Coloca trampas de robot vigía En una zona más 64 De pueblo fantasma O sea, esta de acá Este de acá, si El destruir de los campamentos de pueblo fantasma No sé dónde se podrían encontrar Vamos a buscar bastante Acá hay una Esto para la miniatura Son cinco trampas Y esto ahora solo he encontrado uno Acá está bien Eso aparece Pim Hey miren Justo hay uno en una tienda Pum Pim pam pum Truco, tómala Misión completa Misión completa Misión completa Y así es como se completa la misión Un saludo ¡Gracias por ver!